hola amigos yo soy andrea y soy jeff y somos de churros amigos se nos dio por hacer un mini vlog ahora estamos destruidos no estamos listos para hacer el vlog pero un día con nosotros así que voy a fingir voy a fingir que estoy en selfie porque él no me puede ver pero maná obviamente estoy grabando mucho para mostrarles a ustedes contenidos de calidad entonces me dio pena porque está mirando marica me dio pena me dio pena pero les voy a dejar vídeo porque yo soy de las que cada vez cada vez que le mande a un hombre simpático y sólo se los mando a mi amiga soltera y le digo este tipo me encanta para ti mani mani cada vez que un hombre veo un hombre así me acuerdo de ti quién es ese hombre que me mira y me desnuda una perita quieres de colombia una esposa se imagina que nos encontremos un oso me dio no protégeme señor con tu espíritu ya va mi señor marido bueno la verdad que este lugar es súper hermoso si yo supiera que no hay osos ay yo correría gritaría pero no sé me me da miedo no sé me pone nerviosa sí pero miren pero miren vamos vamos rápido manitos que por ahí Estás muy costeño últimamente ¿Verdad? Ya se sabe esas palabras Pero en realidad tiene que aprender más español O sea, él cuando está en Colombia Él te entiende, pero no sabe Hablar muy bien Entonces tiene que practicar más Para dedicarse a eso Buscando un tiempo libre para hacerlo Pero Mientras, entonces que nada más Que se aprenda lo que pueda Amigos, llegamos Llegamos Ahora nos vamos Porque queremos hacer un barbecue en la casa Entonces vamos a ver Si nos vamos para el mercado Compramos los ingredientes Y nos vamos a hacer un asado en el patio ¿Barbecue? Mañana ¿Mañana o después? Oh, barbecue Sí, ahora Tiempo Para barbecue cosas Comida Es español Ya está De margen Bulgogi Calvi Ok, vamos a comprar Sí, algo para el asado de hoy Coreano comida Barbecue No, no, no El descorteño no está aguantando su costeñalidad, así que vamos a comer coreano hoy. Primera experiencia, la viral en Corea. ¿Quieres comer aquí? No. ¿Quieres soya? Bueno, vamos a probar este juguito que ya no lo había probado. Es como de patilla, es de patilla. Aguamelón. Entonces, vamos a probarlo acá un ratito. Ok. Perfecto. Esa vaina viene a la medida. Claramente, uno tiene que comprar el vaso dependiendo del tamaño de la bolsa de jugo. Sabrosa. Oh, sabrosa. Teníamos planeado comer eso en la casa, pero no. Vamos a comerlo aquí, así que venga, cheers. Camarón. Salud. Salud. Ok. Mmm. Esa es vegetal, es frito. Mmm. Y no se como se llama esto. Camarones lagostinos. Tempura. Sabroso. Mucho. Amigos, Jeff está Acabamos de subir ese video Jeff está preparando aquí ¿Cómo se llama? Talk Y yo ahorita voy a cortar las verduras El zucchini La cebolla, ahorita voy a hacer todo eso Mañana de pronto lo vamos de un paseito Y vamos a llevarnos también esto Entonces bueno, ahorita seguimos grabando Amigos, vamos a hacer barbecue Entonces estoy aquí Le vamos a echar cebollita Vamos a cortarlo en rodajitas así Exacto Y nada más vamos a colocar esta Esta puertecita de aquí Y listo Vamos a lavarlo Bueno Aquí está el arroz Ahorita lo ponemos Así queda lo que vamos a echarle Creo que con eso basta porque es algo pequeño Y allá está el top Entonces Quedó así la cosa Yo sigo con el mismo outfit Para hacer el barbecue Ya lo voy a empezar a organizar Ahí está Jeff Pero hay que elegir qué vino vamos a tomar Ya acá el arroz se está haciendo Bueno, le voy a dar la oportunidad Y es de que escoja el vino Vamos a ver Rojo Cabernet Merlot Yo creo que hoy nos tomamos dos Mira, ese también se ve bonito allá 13.4% Bueno, vamos a empezar por este Bueno, las copas están limpias porque las lavé antes de colocarla allá Para Mirena Para yo Para mí Para mí Salud Chao Así va quedando nuestra comida Súper deliciosos, amigos De verdad que sí Ay, amigos Jeff me ayudó con la mesa Con la cocina Con la Lavar los platos Ya vamos a ver Un poquito más de la botella Ay, ahí estoy mal No sé cómo vaya a terminar este Este qué Amigos, vamos a poner una película ahora Está borracho Está borracho Buena película Amigos, les cuento que aquí estaba intentando Intentando hacer algo por mi vida Porque bloguear Grabar Y estar en la vida real Es difícil Pero bueno Ahí trate de arreglarme Para ver si íbamos afuera un ratico ¿Cómo ves mis cejas? Muy, muy, muy linda Estás borracho Miren la pose Eres mujer Muy bien Mujer Hicimos un engañabobo a Jacob Hicimos un engañabobo a Jacob Hicimos un engañabobo a Jacob Para que él crea que lo sacamos a pasear Pero en realidad ahorita vamos a salir nosotros Oigan de por cierto, miren Allá hay calle Y el oso estaba acá Ahí para que sepa Ahí estaba el oso Y acá vivimos nosotros Miren la gente Se monta organizadito al bus público Al transporte público Organizadito se montan todos Y aquí vamos Amigos, los manos de grabar así blog Creo que nos tenemos que comprar la maquinita esa Porque es que Nos gustaría mostrarle La voltea a la cama Se da súper rápido No sé Y así no podemos salir los dos en tanto O él me graba a mí O lo grabo yo a él Y la mayoría grabo yo Porque ya no es muy bueno grabar Oh, mira ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Dígame ¡Viva Colombia! ¡Viva! ¡Viva no sé qué! Falcao Falcao Venimos a comprar unos termos para Porque mañana nos queremos ir de bañadita en un río Entonces Vamos a hacer Kimpah y ramen Necesitamos el agua caliente del ramen Amigos Les decía Me toca grabar a mí todo Porque este hombre no graba Este hombre no graba Yo soy aquí La productora Editora La que graba La voz Todo Entonces me disculpan ahí Ok One Two Three Oh Oh ¿Qué estás haciendo? Oh my God No te detienes aquí Tienes aquí Oh my God Amor No puedo hacerlo Pero fue difícil No Amigos Si este es nuestro mini vlog Un día con nosotros Número uno Vamos por el día dos Y espero que les haya gustado Que hayan visto como vivimos Le mando un besito Un abrazo Nos vemos en el próximo video Chao manitos Adiós Un abrazo Un abrazo